Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están gente? ¿Cómo están chicos? Aquí te traigo mi primera reacción al nuevo álbum de Shakira titulado Puntería con Cardi B. Claro que sí gente, claro que sí. Ah, pensaba que no iba a hacer mi reacción a Shakira, pues claro que no. Claro que no, aquí traigo mi reacción a Shakira, el nuevo álbum de ella que está súper bueno gente, de verdad. O sea, este álbum hay que reaccionarlo, poquito a poquito. Y yo pensaba que ella había dicho que eran 26 canciones, gente, ¿no? ¿O me equivoco? Yo juraba que ella había dicho en su Instagram que iban a ser 26 canciones. Pero yo aquí voy a reaccionar a esta titulado Puntería y después luego voy a reaccionar a la de Bizarra. Claro que sí, claro que sí, gente. Ya sabes, si eres nuevo por aquí, mira, suscríbete a mi canal porque aquí, mira, aquí en esta pared algún día pondremos la placa de YouTube. Claro que sí, claro que sí. Pero eso si tú te suscribes, me dejas tu like y comenta que es importante que lo hagas. Empecemos a ver con Shakira a ver qué tal. Y suscríbete. Tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' qué quedar rendida ¡Ajá! ¡Wepa! Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras tardos pa'n ir a tu corazón ¡Wepa! Y por más veces que trate ¡Woo! ¡Es imposible esquivarte! ¡Esto! ¡Wepa! Tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' qué quedar rendida Me ataca o me mataré Tu a mí no me conviene Ver en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Pobre, ¿por qué Shakira lo ha cazado? Shakira ha cazado, o sea, se me olvidó cómo se le dice a esto Al que es mitad hombre y mitad caballo Ni por la mente me pasa el nombre de cómo es que se le dice a los que son mitad hombre y mitad caballo Pero tienen unos músculos, Dios mío Suscríbete Ok Ok ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Colo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Shakira Después que le clavas esa tremenda flecha Ahora lo quieres curar ¡Ah! Shakira Primero lo hieres y luego lo quieres curar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suscríbete a mi canal Déjame tu like y comenta Que esto está más bueno de lo que yo pensaba ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Shakira en la casa, gente ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 Aquí no salió bailando Cody Porque ella no es como que mucho de baile Cody más se concentra como que en vestimenta En maquillajes y en su tremenda voz Suscríbete a mi canal Déjame tu like y comenta Que estamos con puntería Ten buena puntería y hazle así Al botón de suscribirse Claro que sí Claro que sí, sigamos, sigamos gente Eso Muchachos Cuidado Eh, eh, eh Eh, eh Muchachos Uh, uh, uh Gente, pero aquí hay más contacto, gente Aquí hay más contacto Que yo Ah, Dios mío Madre mía, gente Cualquiera se pone nervioso Cualquiera se pone nervioso Miren estos dos Es que están más cariñosos Uh, uh, uh Madre mía Uy, suscríbete ¡Ah! Uh 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 ¡Cállate! 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 ok 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 de verdad súper bueno el vídeo súper bueno el vídeo aquí hubo más tocadera que una tambora en sus en sus fiesta claro que sí claro que sí gente esta fue mi reacción a Shakira y Cody B claro que sí claro que sí de verdad me gustó muchísimo no me esperaba nada esto me lo disfrute demasiado claro que sí claro que sí gente si te gustó mi reacción déjame tu like comenta que es importante y suscríbete si no lo has hecho para seguir creciendo más 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 y más claro que sí gente hasta aquí mi reacción a bendiciones a ustedes de donde sea que me estás viendo los quiero y gracias por el apoyo bye